Si quieres triunfar, ven y tú también únete A J.P. Producciones, porque somos el arte de hacer con flor Haz tu sueño y realidad, así como Paloma Jardimia No puedo, nunca logre olvidarte, eso se llama amor No puedo, nunca logre olvidarte Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo como te amo, sin saber que me querías Vamos ahora Más y más te voy queriendo, más y más te voy amando No comprendo como te amo, sin saber que me querías Así es el amor, Georgina, Aidea, Julia y Nicolás Quince Se sufre pero se trae Es la pura verdad, Paloma Por eso mientras viva, viva la vida, pero vívela bien Ya me voy, nunca volverás a verme Ya me voy, nunca volverás a verme La única forma que lograría para olvidarme de aquel momento Que eres contento, que eres contento Que eres contento que hemos pasado, las traiciones que me hiciste Ahora Ahora Por otros lugares encontraré Otro que me quiera mejor que tú Y eso todo lo olvidaré Juro olvidarte, por Dios que sí Paloma Hay amores que perduran en el corazón Para toda la vida Porque han quedado huellas profundas de amor Con bastante cariño y mucho precio Para mis colegas Jorge y Jesús Rosales Sigamos apoyando a los maestros hermanos Viven la vida Viven la vida Toda la vida Tu vida Ahora sí Eso sí Aquel que diga que no, métele panito